El Estado Electoral fue capaz de alzar la voz y de decir que eso era una violación a los derechos ciudadanos. Todos se quedaron callados, porque la verdad, los panistas de este Estado, me refiero a los de las cúpulas, porque respeto mucho a los panistas y a los friistas de abajo, no es con ellos el pleito. Si lo analizamos bien, ellos están igual de amolados, igual de desinformados, igual de esperanzados como está la mayoría del pueblo. Pero los de la cúpula son unos reverendos hipócritas, que lo único que querían era encaramarse los cargos públicos para robar, como lo han hecho siempre, los del PRI. ¿Han notado ustedes los cambios aquí en Chihuahua? ¿Son distintos el PRI y el PAN? Es la misma gata, nada más que revolcada.